¿Qué de nuevo, Lucas? Yo no sabía que tu maestra fuera tan buena. ¿Verdad que sí, Box? Muy buena. Oigan, oigan, muchachos. Por favor, montajen a este pajarito. Muchachos, eso no es nada. Miren, yo tengo un vergueto en modo ultra ego. El príncipe de los Saiyajins. Mira. Lucas, está muy grande. Sí, Lucas. Está grandota. ¡Insulta al príncipe de los Saiyajins! ¡Los van a pagar, sabandijas! ¡Insectos! ¡Megueta, por favor, no! ¡Ay, qué dolor! ¡Megueta, tenemos que hablar de eso, por favor, no me hagas daño! ¡Traje hasta el porno a esta casa! ¡Megueta, por favor, escúchame! ¡Hablemos un rato, sí, Megueta! ¡Espera! ¡Quack!